Jorge Eduardo Toro Isaza, conocido como Caín, ex futbolista profesional e historiador, participó este martes 27 de septiembre del 2011 en una visita guiada al Centro de Museos de la Universidad de Caldas en la actividad de cierre de la exposición Fútbol Historia de una Pasión del Centro de Museos de la Institución. La exposición se inauguró el pasado 28 de julio y estará en el Centro de Museos hasta el viernes 30 de septiembre del 2011. A ver, el museo me pareció maravilloso, lleno de creatividad, lleno de imaginación, lleno de profesionalismo. La verdad es que yo nunca había llegado a ver un museo tan completo, con tanto arte, con tanto esfuerzo y con tanta programación. Me parece sensacional, me parece que marcaron un hito en la historia deportiva de Manizales. Durante varios meses fueron muchos los estudiantes y transeúntes del común que tuvieron la oportunidad de conocer de cerca la historia del deporte de multitudes. Las nuevas generaciones deben ser deportistas íntegros, no dejarse caer en la trampa del vicio y del consumismo de la droga, porque eso no conlleva nada. Las nuevas generaciones tienen muchas expectativas y tienen muchas ventajas que en mi época no las había. Por ejemplo, nosotros jugábamos con unos balones hechizos de cuero, con pitorras, con lo que llamábamos ruanas. Hoy los jóvenes tienen balones profesionales vulcanizados que pesan lo mismo húmedos que secos. Hoy las canchas son sintéticas, nosotros jugábamos en barrancos desnivelados, con los zapatos rotos. Hoy los guayos y los elementos deportivos de la gente joven son dúctiles, son cueros bien trabajados, son cordobanes, hablemos así. Sin lugar a dudas, fue un gran aporte para la sociedad el que brindó el Museo de Historia del Fútbol de la Universidad de Caldas.